Pensando también en darle oportunidades a las familias de clase media, en el Ministerio ideamos un programa de intercambio escolar en segundo medio que permita que muchas familias de Chile que no pueden pagarle a sus hijos un intercambio, el Estado pueda establecer un programa que permita que jóvenes de familias de clase media solamente puedan postular establecimientos municipales y subvencionados, por lo tanto están excluidos todos los jóvenes de colegios particulares en Chile, en un intercambio escolar masivo a Nueva Zelanda. Firmamos un acuerdo con el embajador para poder llegar incluso a un intercambio de mil jóvenes al año, en el tiempo por cierto. El año pasado convocamos al programa piloto, inicialmente el programa piloto lo hicimos seleccionando 20 jóvenes a lo largo de todas las regiones del país, fue tal el impacto en el programa piloto que rápidamente reaccionamos y duplicamos el programa y el programa piloto lo hicimos con 40 jóvenes. y vino el primer ministro de Nueva Zelanda, como todos sabemos, en el mes de marzo, me reuní con él, me invitó oficialmente para que fuese a conocer este programa y la agenda que tengo para el semestre, que está muy intensa, me obligó a ir rápidamente en este mes. Así que construimos una gira, invitamos a cuatro parlamentarios para que conocieran el programa y vamos ahora a dar un salto muy importante este año y vamos a llevar unos entre 400 y 500 jóvenes, por lo tanto ya el programa va a pasar su etapa de un programa piloto, vamos a implementarlo. Y lo que buscamos es que este programa permanezca en el tiempo, quiero señalar que ha venido el embajador de Australia, también a decir que está dispuesto a hacer un acuerdo con Chile también para otros mil jóvenes y lo mismo no ha ocurrido con Canadá, por lo tanto esperamos que esta política pública se vaya implementando en el tiempo y tengamos a esa edad, en segundo medio, los jóvenes que puedan dar una prueba, que postulen, y eso va a permitir que muchos jóvenes se preparen y complementen su formación de inglés en esa etapa y postulen a esta beca de intercambio que realmente es extraordinaria, no solamente desde el punto de vista de aprender bien el inglés, sino que también viven y conocen el horizonte y creo que es una contribución a un capital humano que es lo que necesita invertir Chile. Tuvimos que ser cuidadosos en que ojalá ningún joven fracasara, no es fácil, muchos de estos jóvenes, la gran mayoría, primera vez que subían a un avión, casi todos primera vez que dejaban a sus familias por más de seis meses, por lo tanto había muchos temores, en las familias donde se iban tanto tiempo, yo los despedí en el aeropuerto y estuve con sus abuelas, con sus padres, en fin, con sus hermanos, y la verdad es que es una experiencia maravillosa, pero con muchos temores también. La familia no pone ni un peso copaco. Aquí este es un sueño, es un premio para la juventud que quiere esforzarse, quiere aprender inglés y sabe que no tiene, nada le impide al segundo medio portular. Este es un programa que se le da incluso una suerte de mesada al joven para que tenga para sus gastos, se le financia el hogar, son hogares extraordinarios donde ellos están, nosotros visitamos varios de ellos y se paga el establecimiento, se paga el viaje, por lo tanto aquí no hay un solo joven, aquí sí que vamos a premiar la meritocracia. El programa Pingüinos sin Frontera va a tener a todo evento cuotas regionales, nosotros no queremos que finalmente, si los buenos alumnos de inglés en segundo medio son todos de un establecimiento de la región metropolitana, finalmente se los lleven todos a un establecimiento. Nosotros vamos a establecer una metodología para garantizarle a todos los jóvenes del país que va a haber, ojalá el día de mañana, al menos un representante por comuna. Aquí no va a haber un joven en Chile excluido por razones económicas o por el lugar donde vive o por el lugar donde nació. Y también haremos estas cuotas para los pueblos originarios. Estamos en un proceso de consolidación del programa para pasar de la etapa piloto que hicimos, que ya el impacto no puede ser mejor, por lo tanto vamos a dar un salto que no es menor y esperamos en el mes de abril ya entregar toda la información, cómo se postula, cuál es la comisión. Este va a ser un sistema totalmente transparente para que no haya una familia que crea que aquí un apitutado se va a ganar el programa, aquí no va a haber ninguna forma de identificar a los seleccionados, por lo tanto vamos a dar a conocer de qué forma se postula, porque queremos que sea con total transparencia desde el primer día. Y lo otro que vamos a tener es que va a haber dos oportunidades y también lo queremos hacer así para poder postular, porque la gran ventaja de Nueva Zelanda además es que estos jóvenes no pierdan el semestre, por lo tanto para ellos es un intercambio escolar, se convalían sus estudios, sacamos rápidamente las visas, por lo tanto todo el trámite y toda la burocracia que no es menor, nosotros la licitamos para que se dediquen operadores a encargarse que estos jóvenes de alguna forma no tengan ningún problema si obtienen este premio.